Hola a todos, ¿cómo están? Acá de nuevo Landry Inc. jugando un poco de Super Meat Boy. Lo abandoné un poquito porque, bueno, me distraje jugando mucho al Modern Warfare 2 online. Y bueno, es como, sí, me re divertí y hice muchos headshots y todas esas cosas que hacen los pros, ¿no? Porque como saben... Ya empezamos. Bueno, como saben... Yo soy de re pro, ¿entendés? Arrra que se hacía el pro. Bueno, sigamos acá con el jueguito desquiciado. Desquiciado este juego. O sea, no me imagino a alguien siendo pro en este juego. Va, aparte de yo, obviamente. No, mentira, estoy jugando. Más encima se dice aparte de mí, no aparte de yo. Viste, pero bueno, cuando uno está jugando, se distrae. Yo me distraigo, no me importa. No me importa nada. ¿Qué? ¿Por qué? Pero, pero, pero... Si ahí no lo toqué. Mierda. Mierda, ya empezamos con... Con esto. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, bien. Mierda, ya empezamos mal. Ay, casi, casi, casi. Y ahí va. Y ahí va. Uy, qué suerte. Uy, 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 uy. Uy, qué mierda. Me sigue, me sigue. Ojo a la sala ahí atrás. La sala ahí atrás. Me queda, me queda, me queda. Uy, 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 uy. Ahora se mueven las plataformas, viste, como... En todos los juegos side-scroll siempre tiene que haber alguna plataforma, algo que se mueva. A mí me habían dicho que uno de estos niveles... Este, este nivel fue más fácil. Hay que cagarse en todo. Así que... Esto, ¿qué onda? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que saltar ahí. ¿Y qué? Pero, ¿por qué? Pero las plataformas están al revés. O sea, se supone que tendrían que ser algo como... ¡Bium! ¡Epa! ¡No, no, no! ¡Qué, qué, qué, qué! Mierda, tengo que volver a subir. ¡No, espera! ¡Es que... 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 Pero, ¿por qué resbala tanto? Digo yo. ¿Qué tiene? Un resbal flux. Algo así. Esa mierda. ¡Pero no! ¡Hijo de puta! Agarrá la... Puta... Plata... Forma. Y ahora... Yo me acuerdo que acá había un truquito para pasarlo más rápido. ¿Qué era? Vení por este lado de acá atrás, así. Y ahí... ¡Uh! ¡Aplaz! O, ¡a más! ¿Qué onda? Se supone que no... ¡Uy! Concha de la albora. Se supone que no lo tendría que haber dado. Porque lo hice demasiado lento. Y es como que re... Así, re... ¡BOOM! O sea, eso... Eso te lo da por el tiempo que tardás en hacerlo. ¿No? Y acá es como re... ¡Re imposible! ¡No! ¡De que... ¡Ugh! ¡A más! También. Estoy sacando a más en todos los niveles. Obviamente, voy a jugar nada más lo que es... La parte... Principal... La concha de tu madre. Voy a estar jugando... En realidad, nada más la parte principal del juego. Que no es... La parte que viene... En el mundo ese alternativo. ¿Viste? Que hay otro mundo. ¡Aaah! Que se llama... El mundo del infierno. Una cosa así. Una cosa así. ¡Uy! ¡Qué bugueado! Por favor, déjame agarrarlo. ¿Qué bugueado? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Mierda! ¡Pero por qué? ¡Si no me vio! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La puta madre que lo parió! ¡No llega! ¡No llega! ¡Mierda! Me decían... Maldito... Maldito juego... Es tan... Hijo de puta... Que si no tenés un control... Vea, imposible que me haya disparado. Ahí sí. Ahí te lo recono... Está jodiendo. Juego de mierda. Cada vez que lo juego... Me hace... ¡Mirá! ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! Me toca y ya se rompen las cosas. ¡Mirá, mirá, mirá! No, imposible. Ahí está. Ningún puto... ¡Me está! ¡Pero! No, imposible. Chau, dale, matame. ¡Dale, matame! Pero... Ve, pero... ¿Cómo hacen? Ahora sí la agarré. Ahora sí. ¡La puta que te parió! ¡Concha de su madre! Juego de mier... Está jodiendo. Juego de mierda. ¿Qué gana, loco? Los creadores menos marketing... Quisieron hacer para este juego, loco. No sé ni por qué lo estoy jugando. No sé ni por qué... Y me llaman por Skype. No sé ni por qué mierda lo estoy jugando. ¿Qué onda con la vida? ¡Ahí está! ¡Ah! Dale, apurate. Ahí está. ¡Uy, me están hablando por Skype! ¡Pero no puedo hablar por Skype porque estoy grabando el videíto! ¡Dale, que me mata el coso de ese mierda! ¡Ay, que hay un láser! ¡Un láser mío potente! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Pasito, no toqué! ¡Ahí está! ¡Ay, estoy re pro! No, mentira. Yo siempre digo la misma mierda. Siempre digo... ¡Oh, estoy re pro! Y después estoy re... P... T... ¿Qué hay ahí? Sí, ahí hay una llave. ¡Ah, por qué iba tan lento! ¡No, otro iba rapidísimo, ey! ¡Ahí está, ahí se abrió! ¡Dum! ¡Ahí está! ¡Ahí está, guachín! ¡Recatate! ¡Recatate! ¡Arraguen! Bueno, llegamos al jefe. Bien. Tenemos que matar a este trolo. ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! Lo vamos a matar. Ya van a ver. Ya van a ver cómo lo... Cómo lo cago a trompa. Porque yo ya me sé toda esta parte, ¿no? Porque, como muchos sabrán, yo ya... No lo gané todo, ¿no? Porque estoy... Digamos, ¿por qué no? Porque no me quiero espoilear el final antes de que lleguemos, digamos, ustedes. O sea, los que miran los videos que hago yo. Y, este... No quiero llegar al final antes que sea con, este... Pasa que yo me quiero anticipar a los niveles porque después si no quedo 800 veces haciendo lobby. No, no da, ¿entendés? No es una buena estrategia de marketing. ¡No, ¿por qué no sube? ¿Por qué? ¡Fuck the shit! ¡Yo me morí! Bueno, bueno. Todo se puede reintentar en esta vida. Bueno, en realidad no, porque si te matan, no. O sea... No es como en el... No es como en el Call of Duty. Que bueno, yo... Yo también cuando me matan, ¿no? Yo respawneo, ¿no? Porque eso es... Concha de tu madre, ya perdí. A mí también cuando me matan vuelvo a spawnear. No, no, no. Que no quepa ninguna duda. Es así. Yo soy un... Ángel Fénix o una cosa así, por eso respawneo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá qué lejos que está! ¡Mirá qué lejos que está! ¡Mirá qué lejos que está! ¡No tiene la chance! Como diría mi... Igor Raptor. ¡Ahí está! ¡Oh, fuck! ¡Madre fuck! ¡Ah, ya le regané! ¡Ahí está! ¿Ven? Ahí gané. Y bueno, vamos a ver la escena. La escena de la goza esa. Yo mientras tanto... Este... No sé. Vamos a ver, a ver. Chateo por Skype con Cairo. ¿No? Le tiré una piedra y... Está agarrando mierda con las manos. Eso es mierda. Que cagó el otro tipo ese. Y lo saluda, mirá, mirá. Eh, guacho, te va acá a trompa. A trompa. ¡Bien! Espérenme que acá ya termino y... Perfecto, perfecto. Ya pasamos al próximo nivel. Que se llama... Que se llama... ¡Chan, chan, chan! El infierno. Bueno. Acá... El infierno es un nivel... Muy difícil. ¿Ok? El nivel de dificultad... Sube... De una manera muy impresionante. Así que vamos... A... Jugar. Ok, y empezamos... ¡Uy! ¿Qué pasó? Ah, no, empiezo en el medio del aire. Y hay una... ¿Qué onda? Empiezo en el medio del aire. Hay una cosa que te persigue ahí. Que no sé qué es. Y que... ¿Por qué? ¿Por qué te persigue, no? ¿Y acá cómo haces? Así... No, ahí no te podés. ¡Wow! ¡No! Está todo lleno. Obviamente, ¿no? Es el infierno. Está lleno de lava, ¿no? Que no te quepa... Ninguna duda, mi gacho, de que esto va a estar... ¡Eeeeh! Da, da como cosa pasar por ahí, ¿no? Porque está re... Ahora, tenemos que hacer de pasito para allá... ¡Ahí! ¡No! ¿Cómo mierda se supone que hago eso? O sea, es un espacio de... O sea, no sé... Yo lo completé, pero no sé cómo mierda lo hice y ahora no me puedo acordar, ¿no? Es como re troll esto. A ver... Vamos... Ahí, ahí, ahí... Perfecto. A ver, voy a probar deslizándome... No, no creo que pueda. Tengo que deslizarme ahí... ¡Y caer justo en ese agujero! Eso es lo que... Bueno... No, mejor no digo ese chiste porque... Si hay algún... Alguna gente que me está mirando y que... No. No, no se puede saltar por arriba, ¿no? Mi teoría fue incorrecta. ¡Eh! Vamos por acá... Despacio... Despacio... Está un auto afuera que está tocando bocina, no sé si lo pueden escuchar... Pero a mí me está rompiendo las pelotas... Si tenés una bocina nueva, ¿por qué no le...? ¡Qué mierda! Pero... ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Nivel bug... El random... No sé... Sí, dale, dale... ¿Y esto qué onda? ¿Qué onda con esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Decime! ¡Mierda! ¡Me no comprende nada! ¿Y por qué hay tantas espinas? Ya está, game over. Perfecto, no me importa. Bueno... Lo pasamos al nivel 1, ¿no? Sí, lo pasamos. Ok, no... No, no fucking problem. Lo pasamos. ¡Oh, ya te quedo dejo! ¡Se me va el...! ¡Se me va el cosito! ¡Se me va el cosito! Ahí está. Saltamos esto por acá arriba... ¿Y cómo mierda hago ahí? ¡Qué la concha de la lora! Ah, hay una plataforma ahí abajo. Ya la acabo de ver. O sea que tengo que saltar así... Ah, me tengo que apurar y tengo que ir antes que el cosito. Claro, no me había dado guinda, cabrón, de esa cosa. Entonces tengo que... ¡Maldita! Si estuviera un poquito más alta, ¿vieron, no? ¿No? Ahí está. Me tenía que apurar un poquito. Y ahora vuelvo a tomar el expreso. ¿Y ahora qué? ¡Qué hora, qué hora! ¡Qué hora, qué hora! ¡Ah, ya entendí! Capaz que tengo que saltar. No importa, no les voy a estar explicando cómo hacer esto, ¿no? Esto es una guión playthrough. No sé qué mierda es. Ya, es como un Rage playthrough de este juego, ¿no? Y si no saben lo que es un playthrough, no tienen lenguaje de internet. Loco, qué incultos. Qué incultos. Yo creía que sabían un poco más... ¡Ay, acá te... ¡Mierda, de nuevo que lo perdí! Ok, de acá a acá. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Mierda, ¿por qué apreté Shift ahí? No había que apretar Shift. Algunas veces en este juego apretar Shift, el botón de correr, ¿no? Es malo, muy malo para tu salud. Y bueno, vamos cortando acá. Nos vemos en la próxima edición, que viene el viernes que viene. Y el miércoles prometo, así de compromiso, subir Modern Warfare 2. Nos vemos la próxima. Saludos a todos. Chau. Chau. Chau.